hola mis amigos de huaco el cordobés hoy vamos a realizar una delicia cerdo en salsa de hierba fina esto una delicia para compartir este fin de semana con toda la familia bueno aquí tenemos un cerdo magro abiertico previamente lavado con limón vamos a agregarle sal y vamos a agregarle paprika para darle color vamos a amasajearlo muy bien y en una plancha un sartén vamos a llevarlo a que se dore a una temperatura media alta que tenga la mecha media alta que no esté a full y vamos a llevarlo a dorar del lado y lado después que esté viviendo gradito vamos a llevarlo a reservar y en un sartén sartén vamos a agregar un cuarto de mantequilla y de igual forma picamos una cebolla grande blanca y bien picadita lo vamos a agregar en el sartén vamos a agregar lo que se ponga bien suavecito la cebolla o con un toque doradito a lo que esté ya en ese punto vamos a agregar una cucharada de mostaza para que resalte sabor y 300 gramos de crema de leche vea qué delicia vamos a revolver vamos a mezclar muy bien y de igual forma vamos a agregar laurel una cucharadita de laurel orégano tomillo albahaca revolvemos muy bien todos estos ingredientes que se mezclen todo y quede un olor espectacular que huele rico bueno vamos a agregar el cerdo magro que teníamos reservado agregamos revolvemos muy bien ya esto ya está y esto lo vamos a acompañar con un arroz encebollado ya en mis vídeos anteriormente les había enseñado cómo se hace el arroz encebollado vea para acompañar esta delicia que le va a gustar a toda la familia bueno mis amigos de huaco el cordobés y así quedó esta delicia cerdo en salsa de hierba fina una delicia para compartir con toda la familia y amigos síguenos y comparte nuestros vídeos para más recetas